Lo hará en sí, de la cabina pa'l mundo, expresando las verdades en la cara ¿Qué le pasó? La vista se le desvió porque la media le fluyó Soy la Barbie que está marcando sus sueños No necesito balas, solo rimas por mi flow Me he subido a la tarima Misiones por si hay enemigas Aunque no lo creas, no me digas, amigas Porque yo no creo en reales, bien hecho, único Que no quiero que falte pan en mesa A muchos se le ha olvidado todo lo que le he enseñado Me muerde la mano a quien te da de comer No te olvides que esto es un van y ven Llea la vida por etapas O si no te atrapa, aprovecha por etapas Camina con humildad, que esa es la prioridad Rezando un poco de verdades pa' la sociedad Mira a tal espejo, nadie puede decirte lo que vales Mira a tal espejo, nadie puede decirte lo que vales Mira a tal espejo, nadie puede decirte lo que vales Que piensen lo contrario, que se abrochen los cordones Si no tropieza, el pasado es pasado Si estás pisado, si no eres humilde estás muerto en vida Lo siento si soy yo la que te lo obliga La vida es una sola flora Como reír para no llorar Cambiar tu unión, no lo puedo hacer Pero cambiar tu visión, como los hechos son A veces los mejores momentos son Para la otra persona solo son pasajeras Sin darte cuenta, esta ferra permite cosas y te ciegas Si te soy sincera, mañana nadie va a pensar en ti Tocarte la puerta si voy o falta Pan en la mesa, valora lo que pesa Por eso camina resto, sin importar el resto La realidad es una sola, enfoque el dolor de ti Hasta que de tranquila, sin falta Que lo diga si es por hablar Porque hablan de humildad Porque cuando ven un mendigo en la calle No le brindan ayuda Valora lo que pesa Por eso camina resto, sin importar el resto Los controles Saluda a la 35 La perrera de acción 1 Lo hará en sí Expresando puras verdades Al que le duela Duela, duela Dale play, dale play La vitrola Lo hará en sí Un beso pa'l mundo Un beso pa'l mundo Ya